Ayer seguí a Hassan hasta el hotel donde se aloja Karim. Estuvieron juntos cerca de 10 minutos. Bueno, eso quiere decir que Karim mintió, ¿no? Porque su relación llega mucho más allá de lo que te dijo. Es increíble. Resultó tan convincente cuando me contó de que conocí a Hassan. Es un agente doble. ¿Qué esperabas? Yo la verdad es que yo ya no sé distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. En todos los años que llevo como comisario, nunca había dado tantos bandazos. Pues yo lo tengo bastante claro. He estado hablando con mi jefe en Bangkok y tiene muy clara cuál es la línea de investigación que tenemos que seguir. Bueno, menos mal que contigo sí se digna darte explicaciones porque es que a mí no me da ninguna. Ya sabéis que tenemos monitorizadas las comunicaciones de Karim. Sabemos que ha estado manejando datos de distintas armerías de la ciudad. ¿Qué tipo de datos? Cosas muy genéricas. Horarios, localizaciones, pero bastante sospechoso en cualquier caso. ¿Crees que puede estar preparando algún golpe? ¿Hay algún caso que justifique su interés por las armerías? Pues que yo recuerde no. Yo creo que no, no. A ver, un momento Mercedes. ¿Me estás diciendo que están planeando un atentado? Puede ser. Ahora mismo vamos a interrogar a Karim. Emilio, Emilio. Emilio, espera por favor. Soy el máximo responsable de esta comisaría. No puedo permitir que uno de mis hombres esté planeando una masacre y quedarme de brazos cruzados. Emilio, por favor, que eso no está probado. Pues ahora mismo se lo voy a sacar, hombre. No, Emilio. Karim es muy inteligente, Emilio. Nunca nos dará las respuestas que necesitamos voluntariamente. Tenemos que conseguir llegar a ellas. Ya. ¿Sabes? Antes he coincidido con él en la sala de descanso y ha tenido la falta de vergüenza de preguntarme por modelos de pistolas. Está jugando con nosotros. O preparando una coartada, por si su interés por la armería llama demasiado la atención. Sí, yo también lo estaba pensando. Mercedes, este tío siempre va un paso por delante de nosotros. Emilio, tienes que calmarte. Esto pinta muy mal, Mercedes. A ver, ¿tú sabes lo que significa para mí saber que tengo un lobo con piel de cordero en mi propia casa y durmiendo con mi propia sobrina? Emilio, te lo estás llevando por lo personal. ¿Y qué quieres que haga? Todo el mundo le adora, le ríe las gracias y puede estar preparando una masacre aquí en un hospital. Emilio. Emilio. No puedo. Emilio, ¿qué te pasa? No puedo. ¡Emilio! ¡Ayuda! ¡Emilio! ¡Ayuda! Hola, Emilio. No pones esa cara. Tan mala pinta tengo. Me has dado un susto de muerte. ¿Qué me ha pasado? Muy infarto, ¿no? He sentido un dolor muy fuerte. Una angina de pecho. Ha sido grave. Pero la ambulancia no tardó ni cinco minutos en llegar. Han sido los cinco minutos más largos de mi vida. Qué suerte que estabas conmigo. Me siento culpable. ¿Culpable por qué? Por haberte agobiado con el trabajo. Anda, anda. No digas tonterías. La culpa la tiene en el café. Y recuérdame que compré una cafetera en condiciones para la sala de descanso. El famoso mata-ratas que así me lleva por delante. ¿Cómo que el daño colateral? ¿Me estás queriendo decir que me aguante? No. No, no, no. O sea, yo lo que te quiero decir es que estoy segura que Tony no ha ido a hacerte daño. Simplemente se quedó pillado de la persona equivocada. Nada más. Mira, Tony se ha acostado con mi madre mientras salió a patrullar conmigo. ¿Me puedes decir qué clase de cerdo haría eso? Paula, Paula. A ver, a ver, a ver. Tony es nuestro compañero. Está bien que estés cabreada, pero no puedes ponerlo a parir así delante de nosotras tan alegremente. Vale, a ver si lo entiendo. ¿Me estáis diciendo que él sí que puede mentirme mientras se acostaba con mi madre, pero que yo no puedo criticarlo? Pues explicármelo porque de verdad no lo entiendo. Es que lo he dicho antes. Tienes que dejar los problemas personales fuera del trabajo. Claro, es muy fácil decir eso, ¿no? Ojalá utilizaras esa famosa empatía que tienes conmigo. A ver, Paula, por favor. Entiendo que estés dolida, pero no puedo... Pues no lo parece. No lo parece. ¿Qué pasa? Que como él lleva más tiempo que yo en la comisaría es más compañero. Es cuestión de antigüedad, ¿no? Por supuesto que no. A ver, Paula, no la pagues con esto, por favor. Entiende que para nosotras es muy incómodo que pongas a parir y que despellejes a un compañero por un tema personal. ¿Entiendes? Bueno, el que faltaba. Perdón, no sabía que estabas aquí. Si quieres, me voy. Qué considerado eres. ¿Desde cuándo te he importado una mierda mis sentimientos? Paula, por favor, tía. Nos vamos a ver todos los días aquí. ¿En serio quieres que estemos así? Mira, no me hagas responsable, ¿eh? No me hagas responsable porque fuiste tú el que decidiste ser el amante de mi madre. Tranquila, tía. Ya estás, que no sé el sitio para hablar de esto. Bueno, vos habértelo pensado antes. Te dio igual tu trabajo, el mío y el del comisario. Pasa, Toni, y cierra la puerta, por favor. Bueno. ¿Y ahora que estamos todos? A ver si alguien es capaz de explicarme qué es lo que está pasando entre vosotros. ¿A qué se refiere? Al numerito que habéis montado esta mañana en la sala de descanso. No fue para tanto, fue en Petit Comité. ¿En Petit Comité? Pues los gritos se oían desde la sala central. Me ha llegado el comentario por tres partes diferentes. Y ya podéis dar gracias de que yo no estaba en comisaría. Lo siento, no era consciente de ello. No eras consciente. Bueno. Respóndeme a una pregunta. ¿Llevabas puesto el uniforme mientras gritabas como una verdulera? Sí. Pues si llevas puesto el uniforme, estás de servicio. Y si estás en comisaría, tienes que comportarte con profesionalidad con tus compañeros. Me importa un rábano los problemas personales. A mí y a los ciudadanos a los que servís llevando ese uniforme. ¿Y tú qué, Ríos? Se supone que tienes más experiencia. ¿Yo? Mi inspetora, yo iba por un café. Lo único que intenté fue gestionar la situación lo mejor que pude. Pues por lo que se ve, no la has gestionado muy bien, porque si no, no me habría llegado todo esto a mí. ¿Y qué hago? ¿Me pido el traslado? Pues mira, eso sería un detalle. Mira, es que estoy cansado ya de tener que dar explicaciones de mi vida personal en el trabajo. Pobrecito. ¿Puedes parar de atacarme, Paula, por favor? Ahora no vayas de víctima, ¿eh? ¡Bueno, basta ya! No me interesa saber quién tiene razón de los dos, si es que alguno la tiene. Si no sois capaces de frenar esto, os voy a expedientar a los dos. ¡A los dos! ¿Qué pasa, Nico? ¿Te vuelven a entrar las dudas? No. No, no es eso. Eso espero. Porque yo puedo ser muy generoso con mi gente, pero nadie me la juega y nadie me deja tirado. Puedes preguntar a las chicas por Edna. Una chiquita que quiso marcharse de aquí. Que nadie te ha dicho nada sobre ella, ¿no? Ni lo harán. Porque saben que si hablan, seguirán su mismo camino. Tranquilo, no necesito saber más detalles. Y estaba pensando que en el centro cívico suele haber mucha gente que pasa buscando ofertas de trabajo. Si quieres, ¿puedo echar una geada a ver qué...? Bueno, no sé. Si conoces a alguien que se ha esclavillado, se le dé bien esto de trabajar detrás de una barra. Y tenga eso, tenga ganas de trabajar por mí sin problemas. Lo que pasa es que con este chico que quería contratar tenía un interés especial. La verdad, más que nada porque, no sé, de alguna forma me recuerda mucho a cómo era yo cuando tenía su edad. ¿Lo conozco yo? Pues no lo sé. Se llama Nico. Es un chico que está estudiando matemáticas. Se le dan muy bien las cuentas. Venía bastantes veces por aquí a jugar al billar. También se le da muy bien relacionarse con la gente. Se sitaba por aquí a echar sus números y hacer sus cosas. No sé si lo conoces, ¿no? Oye, ¿no será el chaval este que, como dices, viene mucho a jugar al billar aquí? Pero que ayudó a María en la parra a hacer las cuentas. Que siempre va con una mochilita. Eso es, eso. Es el mismo. Sí, Nico, ya te he dicho. Aunque si sigue por el camino que lleva, no sé yo cómo va a terminar. ¿Por qué? ¿A qué camino te refieres? ¿A las matemáticas o al billar? A ninguna de las dos cosas. ¿De qué estás hablando entonces? De alguien a quien tú y yo conocemos bastante bien. Rojo. Ramón Rojo. Ese es su verdadero problema. Aquí tiene. Muchas gracias. A ver si me hace efecto rápido. Porque con los nervios me pasa siempre lo mismo, que la tensión me da dolor de cabeza. Bueno, pues a lo mejor yo tengo algo más eficaz que esa pastilla. Han retirado la denuncia por robo contra usted. ¿Cómo? ¿Eso se puede hacer? Sí. Mira, cuando mis agentes fueron a devolver la guitarra, le explicaron a don Jorge Galarraga toda su historia y por qué lo había hecho. Y él entendió sus razones. Así que ha retirado la denuncia. Ay, Caleria, fíjese qué buen hombre con los tiradillos que parecían. Perdóneme, es que, yo qué sé, como es tan tiquimiqui y tan caprichoso porque eso de coleccionar cosas como los críos. Pero fíjese al final qué generoso ha sido, ¿eh? Pues sí, muy generoso. Y aún hay más. Quiere que la guitarra se quede en la residencia mientras su abuelo pueda tocarla. Salam. Salam. Llegas tarde, Cazán. Tranquilo, no hay nadie. Tío, pero no puedes llegar a la hora que te dé la gana. Ya veo que te estás tomando muy en serio tu papel con esa Paula. Pues sí, ya está a punto de caer por aquí. Ya, ya imagino. ¿Y qué quieres que le diga si te encuentra aquí, ¿eh? Pues lo mismo que le dijiste a tu jefe. El mismo rollo de Nesgane y eso. ¿Pero tú te crees que es creíble? Que yo he invitado a la habitación de mi hotel a un tío que acabo de conocer porque es vecino del pueblo de mi abuela. Si conseguiste engañar a tu comisario, lo podrás hacer con Apolín Prácticas. Si te piensas que Paula es tonta. Muy lista no debe de ser. Pero bueno, si esto te agobia, llámala. No voy a llamar. Voy a mandarle un mensaje y... Bueno, pues mira. Se nos ha adelantado. Me dice que llega más tarde. Alá está con los pacientes. Ahora dime. ¿Has podido hablar con el Emir? ¿Le has dicho lo que te he comentado esta mañana? Sí. La verdad es que le ha gustado mucho. Me has dejado impresionado con el nivel de detalle del plan. Entonces entenderá que debo seguir en mi posición. Tu tapadera es muy importante para nosotros. Pero el Emir insiste. Debes participar en el plan. ¿Pero por qué? Porque es una prueba de valor. De fe y de lealtad. No he demostrado mi fe y mi lealtad. ¿Hay alguien que duda de mí? ¿Deberían, Karim? Pues claro que no, Hassan. Pero yo me estoy jugando mucho en esto. Todos. Todos nos estamos jugando mucho, Karim. Todos. Vamos a ver. Si participo en el robo de la armería y sucede algo, nuestra tapadera puede quedar en peligro. Y si es así, ¿cómo vamos a sacar a nuestro hermano Malik de la cárcel? Confía en Alá. Está de nuestro lado. El Emir debe estar a punto de llegar a la madre. Por eso quería verte. Para informarte en persona. ¿Y cuándo te vas a ver con él? ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Por saber. Eso. Ni siquiera si yo se va a suceder. Yo. Seguimos con los planes para pasado mañana, ¿verdad? En principio sí. Es lo que dijo el Emir. Así que... Concéntrate. No estés pensando tanto en esa novia tuya. Hassan, ¿es eso al que viene? Tu relación con la sobrina del comisario. Podría poner en riesgo nuestros objetivos. No. Mi relación con la sobrina del comisario forma parte de mi estrategia. Es la única forma que tengo de cubrirme las espaldas. En teoría sí. ¡Suscríbete al canal!